Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Síntesis Noticias, qué gusto saludarlos, soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe durante el noticiero porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información, así que prepárense porque aquí iniciamos. Muchas gracias por informarse con nosotros, les recuerdo que estamos transmitiendo Síntesis TV por la señal abierta de televisión a través del canal 50.6 en el condado de San Diego y en Baja California, usted puede encontrarnos por el canal 71 de Easy, también puede mantenerse muy bien informado si visita el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la plataforma YouTube, en todas nos encuentra como Síntesis TV, ¿qué le parece si comenzamos con la información del tipo de cambio? Mire, ponga usted mucha atención, la cotización peso dólar interbancario, usted encuentra la compra en 18 pesos con 95 centavos y la venta en 20 pesos con 11 centavos, pero si usted acude a las casas de cambio, encontrará la compra en 19 pesos y la venta en 19 pesos con 20 centavos. Y mira, estamos ya a nada de llegar a la Navidad y los bomberos recomiendan que el mejor regalo para estas fechas para el hogar es un detector de humo o un extinguidor. Vamos con la información. Se aproxima la Navidad y un buen regalo para estas fiestas podría ser un detector de humo o un extinguidor para casa habitación. Este obsequio puede ir desde los 250 pesos en adelante y marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Así lo aseguró el director de bomberos en Tijuana, Rafael Carrillo, quien manifestó que si la ciudadanía tuviera cultura de la prevención, muchos incendios de vivienda podrían evitarse. Destacó que en estas fiestas el kit podría convertirse en un buen regalo, ya que tan solo el 15 por ciento de la población cuenta con este tipo de herramientas y falta sumarle un botiquín de primeros auxilios y la mochila de emergencia, lo que hace evidente que la cultura de la prevención es muy pobre, por lo que se requiere de mucho trabajo. En el momento dado de una situación de emergencia, pues ese detector de humo te alerta que hay un incendio si estás despierto y si estás dormido, pues también te despierte y puedas salir rápidamente y estar a salvo. Un extinguidor también te va a salvar el patrimonio. Estamos hablando que un detector de humo te vale 250 pesos en promedio, tenemos que tener uno en cada habitación. Un extinguidor cuesta alrededor de 600 a 700 pesos, le vamos a tener de uno a dos en casa, dependiendo del tamaño de nuestra casa, pero son herramientas o son accesorios que nos van a ayudar a estar seguros en casa. Señaló que el contar con un detector de humo, además del extinguidor, podría ser de gran ayuda para evitar incidentes, por lo que es una prioridad equiparse con ello, así como enfocarse en el trabajo de prevención. El detector de humo vale como 250 pesos cada detector y son, ese detector te va a salvar la vida, ese extinguidor te va a salvar el patrimonio, ese botiquín te va a salvar la vida o te va a mantener seguro y esa mochila de emergencia te va a hacer resiliente, o sea que si hay un temblor a nivel región, no van a ir los bomberos, ni la policía, ni la cruja a ayudarte los personas de 32 horas, para eso es la mochila de emergencia, entonces creo que podemos hacer y poner nuestro garganta de arena para generar esa cultura de prevención y seguridad. Para concluir, Carrillo Venegas invitó a la ciudadanía a ser responsable para disfrutar de una Navidad segura. Dijo que los elementos de bomberos y la Secretaría de Seguridad se mantendrán al pendiente de cualquier eventualidad. El calor que experimenta esta Navidad es el calor familiar y no es el calor de las llamas de un incendio, entonces hagan su parte, hagan lo suyo, éntrenle a esta cultura de prevención y seguridad, regálense o regalen un extinguidor, un detector de humo, para que puedan estar seguros. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Ya lo escuchó usted, bastante económico, si todavía no lo tiene, hay que buscarlo para trabajar el tema de la prevención. Y miren, nos vamos a información hasta la capital del estado, Mexicali, amaneció con una pésima calidad del aire, con niveles de contaminación peligrosos para todo ser humano. Para estos días, sobre todo de Nochebuena y Navidad, la Policía Ambiental de la Dirección de Seguridad Pública Municipal estará en alerta y al pendiente de las denuncias ciudadanas por la quema de cohetes y fogatas que están prohibidas en el municipio porque contribuyen al deterioro de la calidad del aire. El jefe de la Policía, Pedro Ariel Mendívil, informó que desde que se puso en marcha el operativo decembrino, han aplicado más de 40 multas por fogatas y cohetes. Agregó que habrá cero tolerancia a quien realice estas actividades. En una ciudad que es contaminada por su ubicación geográfica y que obviamente de quema de cohetes, de quema de fogatas, viene a que se agrave obviamente la contaminación y la salud de las personas y bueno, estamos trabajando de manera coordinada, vamos a tener cero tolerancia en este aspecto y obviamente vamos a reforzar a la unidad ecológica que tenga. Las multas por quemar cohetes o encender fogatas pueden ser de hasta 20 mil pesos y varía según el material que se queme y el criterio que se aplique por el oficial de la patrulla ecológica. Pues va hasta los 200 sumas, es una multa que puede ser hasta 20 mil pesos y obviamente es según el criterio del material que esté haciendo, el lugar donde se esté haciendo la quema, donde se usa el criterio para determinar la multa correspondiente. Y bien, como cada año en estas fechas decembrinas, una gran mayoría de los tijuanenses aprovecha para cruzar al otro lado de la frontera y hacer sus compras navideñas. Otras tantas planean pasar la Navidad con sus seres queridos y es inevitable el congestionamiento en varios puntos de la ciudad, especialmente en el cruce principal de la Garita Internacional. El tiempo de espera y afluencia hacia Estados Unidos ha variado durante la semana. La mayoría de las personas reportan una espera de hasta dos horas por la línea vehicular y peatonal. Las ofertas y variedad de productos son los principales motivos que atraen y motivan a cruzar a Estados Unidos, a la ciudadanía, principalmente a San Isidro y San Diego, por lo que no les importa esperar tantas horas. Dos horas de compras para Navidad, como una hora y media. Y voy a hacer compras y voy por correo. Ahorita llevamos como dos horas de espera. Vale la esfera porque hay más ofertas en Estados Unidos, en México casi no hay ofertas. Sí, vamos aquí a la plaza, pues como una hora más o menos. Sí. Vamos de compras. Hay más accesibilidad, más tiendas y más cosas, ¿no? Pues no sé, hay más variedad. Voy con familia. Feliz Navidad. Como una hora y media, pues ha estado bien, por las fechas está bien. Pues seguridad, garantía, calidad. Pues ahí lo tiene usted, la voz de la ciudadanía. ¿Cuántas horas ha esperado para cruzar al otro lado de la frontera? Platíquenos, estamos muy interesados, como siempre, en conocer su opinión. Y le comento que estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio, tiene algún problema legal o de inmigración, llame a los abogados de Bunkersky Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el Condado de San Diego. Recuerden, Bunkersky Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Y así nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos mucha más información para usted. Gracias. 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 La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Media crema Nestlé 1390. Avena 3 minutos 2790. Papel higiénico pétalo 6190. Sorpréndete, los brillos de Navidad están en ley. Hacienda Santa Verónica. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Historicaквada 2390. istorica. T. T. T grave. T. T T. 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 en Hotel Tijuana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Mire, Yolanda Morales nos cuenta la historia de dos madres que están en busca de sus hijos en Rosarito, quienes llevan meses desaparecidos. Y esta será la primera Navidad en que no sepan nada de ellos. Es la primera Navidad y es bien difícil. Es bien difícil saber que él siempre estaba para madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres? Y no sé. No sé cómo cómo voy a pasar esto. La señora Cruz Domínguez y Marlene Cruz son dos madres que en este 2022 están en busca de sus hijos en Rosarito. Ambas vieron por última vez hace unos 10 y 3 meses respectivamente a sus hijos. La vida sin ellos ha sido difícil y esta es la primera Navidad sin tener información sobre el paradero de ellos. Estoy buscando a mi hijo Jonathan desapareció aquí en Rosarito en la colonia Mazatlán. Y pues se desapareció con cuatro personas, tres personas más y hasta la fecha no hemos sabido nada de él. ¿Ni de las otras personas? No. Nada. ¿Cómo fue la última vez que lo vio? Pues me dicen que llegaron unas personas a buscarlos pero pues no. Son testigos que hay pero no quieren hablar porque tienen miedo. Y la verdad yo no duermo, ¿no? Más ahorita en estas fechas estoy desesperada no saber nada de él. El dolor que viven es inenarrable. Días sin dormir y agotadas porque no hay momento que no dejen de pensar en ellos. ¿Recuerdan en síntesis cuándo fue la última vez que supieron de ellos? A él se lo llevaron con violencia de la llantera Santana. Él estaba trabajando en sindicatura. Sí. Y pues no hay respuesta. Lo único que... Pues veo que quieren cerrar el caso. No hay avance. Ya se pidió el expediente y no hay ningún avance. Lo único que dice la gente pues que me olvide que no hay ninguna línea de investigación y que seguramente pues están en el marco. Estas dos mujeres buscan sin cesar a sus hijos en Rosarito, Baja California y pertenecen a la fundación Eric Carrillo. No buscan justicia. Buscan la forma de saber dónde y en qué situación se encuentran sus familiares desaparecidos. Informo en Tijuana para síntesis Yolanda Morales. Y pasando ahora a temas de salud. Pese a que han incrementado en Baja California los contagios por COVID-19 entre la población al momento la situación no amerita que se retome el uso obligatorio del cubrebocas como ha sucedido recientemente en otros estados del país. Adrián Medina Amarilla secretario de salud en la entidad sostuvo que mantienen un constante monitoreo para tener claro cuál es el comportamiento de los casos nuevos y aunque reconoció que han aumentado por el momento no es necesario cambiar las recomendaciones sanitarias. Declaró que ha visto con gusto que algunas personas continúen con el uso del cubrebocas porque además sirve para protegerlos del contagio de otras enfermedades respiratorias pero insistió en que no hay motivo para regresar a las restricciones que se tenían en los tiempos más críticos de la pandemia. Hemos estado vigilantes junto con el comité científico para conocer la manera del comportamiento de los casos nuevos que han incrementado pero no de manera alarmante como para tener que cambiar las recomendaciones sanitarias. Nos ha dado mucho gusto ver que hay gente que utilice el cubrebocas y bienvenidos que bueno que se proteja porque hay otras enfermedades respiratorias también en el ambiente pero de momento no vamos a cambiar ni a reducir el aforo ni a que sea obligatorio el uso estrictamente de cubrebocas en espacios interiores podemos seguir como estamos con las mismas recomendaciones. Pues ahí lo tiene usted esta recomendación para el uso del cubrebocas y mira en la semana llamó la atención de los mexicalenses la demolición de un edificio de dos pisos ubicado en la calle Suazúa del centro histórico que albergaba varios negocios entre ellos el bar norteño que abrió sus puertas por primera vez en 1954 pero más allá de la historia lo que más llamó la atención fue que el edificio fue construido con latas de cerveza incluyendo de la ya extinta cervecería mexicali empresa que inició operaciones la ciudad en 1923 y que cerró sus puertas definitivamente en 1973 al iniciar la demolición del inmueble que incluía al ya mencionado bar norteño la oficina del mariachi único y el restaurante de comida china Tung Fong quedó en evidencia que el edificio y sus paredes fueron construidos con miles de latas vacías de cerveza conforme avanzaron los trabajos quedó claro que todo el inmueble fue construido con estos inusuales materiales incluido el techo al darse a conocer la noticia decenas de mexicalenses acudieron al lugar para llevarse un pedacito de la historia de la capital del estado algunos otros decidieron vender las latas antiguas a través de redes sociales y bien ahora le presentamos en 280 caracteres el twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial la gran tormenta invernal que está afectando a buena parte de Estados Unidos ha dejado a miles de personas sin electricidad y sin poder viajar en avión en vísperas de la navidad temperaturas frías y vientos peligrosos continuarán afectando y extendiéndose en el transcurso del día desde las montañas rocayosas el sur el medio oeste los grandes lagos y avanzando a través de la costa este informó el servicio meteorológico nacional en sus redes sociales alrededor de 200 millones de personas el 60% de la población del país están en zonas en las que se están produciendo o van a producir fuertes tormentas invernales según el servicio meteorológico nacional pues ahí tiene usted el twitter del día se ha emitido efectivamente recomendaciones para esta gran tormenta y le recuerdo que en síntesis contamos con la sección reportero urbano en donde puede enviarnos por mensaje fotos o videos sus denuncias ciudadanas y el equipo de síntesis lo estará apoyando a compartir la información a través de redes sociales y también de la televisión sea parte de nuestro equipo desde su comunidad tenemos que ir de nuevo a una pausa pero regresamos rapidísimo quédese con nosotros gran hotel gran hotel tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos desde opciones de montaje entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la gran hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales así como seminarios conferencias y eventos de negocios este centro el lugar perfecto en cada nato el lugar perfecto para que vije su capital sea parte en cada nato la nato que vije sea parte de eventos el lugar perfecto capítulo del lugar perfecto La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Media crema Nestlé, 13.90. Avena 3 minutos, 27.90. Papel higiénico, pétalo 61.90. ¡Sorpréndete! Los brillos de Navidad están en ley. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Síntesis TV. Tenemos nuestro segmento Consulta en Casa, en donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de esta semana de La Voz de los Expertos. Inicialmente se estaban utilizando diferentes medicamentos, entre ellos la hidroxicloroquina, uno de los medicamentos que se dejó de utilizar porque estaba teniendo demasiados riesgos de arritmias cardíacas. Aquí ya también depende del tipo de sintomatología que presenta el paciente. En casos leves, únicamente es tratamiento sintomático. En casos moderados a severos, ya dependería de forma individualizada qué medicamento sería el que se estaría empleando. La aparición de diferentes tipos de virus de COVID, por ejemplo las variantes, en sí el virus es el mismo, sino va presentando mutaciones. ¿Por qué se dan las mutaciones? Se dan porque el virus se tiene que replicar. Para replicarse tiene que copiar su información genética, pero en esa copia de un virus al otro surgen errores y al haber errores entonces vienen las mutaciones. Estas mutaciones le ayudan al virus a infectar de diferente forma al ser humano. Entonces por esa razón es que se han dado tanto cambio. Porque al replicarse no es que el virus decida que quiere cambiar a cierta forma, simplemente vienen los errores en la copia de su material genético y por eso vienen las diferentes mutaciones. El salbutamol es un broncodilatador y favorece a que se eviten ciertas complicaciones en los problemas pulmonares. Entonces sí ayuda para el tratamiento de la enfermedad, pero solamente va a ser que a los pacientes que tengan broncoespasmo, que se les cierren los broncos por alguna razón, entonces se les agrega el broncodilatador y les ayuda. No quiere decir que el salbutamol se va a indicar en todos los pacientes que tienen la enfermedad de COVID. Sí, por supuesto que sí se puede reforzar con otras vacunas. Se puede aplicarse la Pfizer, se puede aplicar la Moderna, se puede aplicar AstraZeneca, inclusive otra dosis de Janssen. Entonces las vacunas se dividen en heterólogas y homólogas. La homóloga sería aplicarse la misma vacuna. Entonces sería, si se aplicó primero Janssen, que es la Johnson & Johnson, entonces esa misma vacuna se la puede poner, sería una homóloga y le ayudaría a reforzar su sistema inmunológico, pero también se puede poner Pfizer, se puede poner AstraZeneca y se puede poner Moderna. Pues ya escuchó usted de la voz de los expertos de Hospital del Prado. Le recuerdo que usted puede enviarnos todas las dudas que tenga a través de nuestras redes sociales y pues a través de estas cápsulas usted conocerá la respuesta de los especialistas. Y bien, ahora ha llegado el turno de irnos al avance deportivo. Le tengo que decir que es una de mis secciones favoritas porque aprendo muchísimas cosas y también estoy muy contenta que me acompaña mi compañero Jorge Camacho. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí súper feliz porque estamos ya cerca de las festividades y sé que nos tienes algo relacionado con el tema, ¿no? Sí, que puede sonar monótono en lo que ha sido la agencia libre por el equipo de Padres de San Diego en las grandes ligas. Es lo que me ha gustado porque son las noticias que pasan en vinculación al equipo que también tambalea quién puede llegar o si un aficionado piensa como en las necesidades de la franquicia. Dice, pues, este pitcher estaría bien para que llegue. Cuando puede que otros equipos lo están buscando, que llegara a un acuerdo con él, entonces es como que se arruina mucho el escauteo que toman los mismos aficionados. Por lo cual, sí se deja como que una bonita sensación, sí deja como que esas experiencias de muchos en que quieren lo mejor de una franquicia, en este caso Padres de San Diego. Y es por eso que les quiero compartir en el avance, a mi punto de vista periodística, qué es lo que necesita el equipo de San Diego, no necesariamente de jugadores, sino enfocarnos a otras cosas que ellos tienen dentro de la organización, pero también lo que pueden estar como firmando entre algunos. Entonces, son temas que muchos sabemos. Ya llegó Alexander Bogart, ya llegó Matt Carpenter, Seth Lugo para el relevo, pero hay muchas cosas que pienso yo que falta para tenerlo en el roster y de los mismos jugadores que se ocupa de ellos para tenerlos como fuertes candidatos a la Serie Mundial. Pues todo esto me suena muy interesante. ¿Qué te parece si nos vamos con el avance? Sí, y vamos con un detallito que también es como una carta a Santa Claus, así que se las compartimos. Vamos a compartir ahora con lo que es la lista de Santa para los padres de San Diego en camino a la temporada 2023. Por más que tomaron a Alexander Bogart, la llegada también de Matt Carpenter, la oficialización de Seth Lugo, hay que evaluar qué otras cosas necesita el equipo de San Diego para poder llegar a una Serie Mundial en la siguiente campaña. Y es que toman a jugadores de poder, apunta que Juan Soto se quede en el equipo de San Diego por esta temporada y está el tambaleo con Manny Machado si quiere negarse a ejercer la opción de continuar con su contrato, uno lucrativo definitivamente con el equipo de San Diego. Son muchas cosas que deja la reflexión de los padres. Entonces, es por eso que les estaríamos compartiendo a todos ustedes, por favor, para poner la lista de Santa de los padres de San Diego. Gabriel, muchísimas gracias. Y que se pide un pitcher abridor para la mayor parte de la temporada, es decir, alguien que tenga la durabilidad. Johnny Cueto es uno de los buscados por el equipo de San Diego. Fernando Tatis Jr. como niño bueno, Bueno, sí, que ya no ande en las motocicletas y que tenga mucho cuidado con los protocolos de las grandes ligas. La renovación a Juan Soto es otro tema porque es una persona muy disciplinada en la caja de bateo. Llega a la base, sea por pasaportes, pero de otras maneras funciona en el equipo de los padres. Así que son una de las cosas que a mi punto de vista caería bien tenerlo para la siguiente campaña en San Diego y poder soñar con este boleto a la Serie Mundial como los campeones de la Liga Nacional. Así queda de sencillo. Veamos qué aguarda por AJ Pridler en las próximas semanas en cuanto a los... Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos. Quédese con nosotros. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes, continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Regresamos con el tiempo justo para despedirnos, pero le deseamos de parte de todo el equipo detrás de cámaras que trabaja para que usted disfrute de este noticiero que pase una muy feliz noche buena y una mejor Navidad. Quédese con la programación de Síntesis TV porque tendremos programas especiales, lo mejor del año con los reportajes, pero también una sorpresa muy especial y navideña en B Música. Nos vemos durante la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!